Hoy en el show debe continuar, estoy feliz, es una gran colega, una gran periodista, una mujer simpática, controvertida, Marta Figueroa. ¡Bravo! ¿Cómo están? Muchas gracias, bienvenida. Me costaste trabajo porque ¿cómo trabajas, Marta? Es que me agarraste en una etapa de trabajo, yo tan a gusto que estaba sin hacer nada todas las tardes y de repente me llegó una rachita de trabajo tremenda, afortunadamente, y entonces se me hizo bolas del engrudo, pero mira, ya encontramos un momento. Exacto. Además que nos conocemos hace un montón de años. Toda la vida. No, de toda la vida. No, ayer. Y aquí seguimos, ¿no? Aquí seguimos. Sobrevivimos en el... Decía Pepillo que ya teníamos que hacer un grupo de periodistas un poco como de la vieja guardia, ¿no? Sí. Y yo le decía, pues es que a lo mejor sí. Porque sí. Aunque sea para llorar y decir, ¿te acuerdas? Déjate, déjate de eso, porque ahora, yo no sé tú, pero yo veo las cosas tan diferentes como se hacen. Qué raro, ¿verdad? Como que yo extraño esa manera de buscar la nota, de verificar la información. Sí, pregúntale a Perales, pregúntale a Perales, ¿no? Claro. O de que tú conseguías algo y no había esto de las redes sociales y decías, yo tengo el caramelito. Y te duraba 25 días la exclusiva bajo el brazo de aquel que salía la revista, ¿no? Exacto. O el programa de aquel que te decían, guárdala porque no puedes salir hoy. La vamos a programar para la semana que entra. Y tú sí, claro. Está perfecto. ¿Qué? ¿Ahorita lo guardas para la tarde y ya te ganaron? O sea. Horrible. Pues, espérense. O sea, es un acelere. Ya no puedes hacer nada. Es un acelere de locos. Es exclusiva. Porque además, ya si dices, ya todos se enojan. Estamos en la era de cristal. ¿Qué sentimiento nos da ahora a todo mundo de que digas algo? Cuando toda la vida se ha destrozado el medio artístico, Martita. Y hemos estado arrastrándonos en el lodo por todos los fangos. Y ahora resulta que no te dé ni el aire. Híjole. Sí. No sé. Se está convirtiendo en algo. No sé. Está raro, ¿verdad? Va evolucionando de una manera que a veces sí extraño esto de la vieja guardia. Me acuerdo las fiestas que hacía Pepillo con la Armendariz del programa. Sí. Donde pasaba de todo. Muy divertido. Sí, tenemos que retomar de alguna forma. Ya sé. El club de los, así como los poetas muertos, así el club de los periodistas. Los comunicadores de este sobreviviente. Que van para allá. Sí. Que van para allá. Oye, Martita, ¿toda la vida quisiste ser periodista de espectáculos? Toda la vida. No da espectáculos especialmente. Yo cuando entré a la escuela de periodismo, me entró la cosa de que quería ser corresponsal de guerra. Yo creo que por loca. Tu empe live. Sí, sí. No, yo quería ser Juan Francisco Castañeda. Ya sabes. Lo que pasa es que, o sea, yo era fan, fan, fan de Guillermo Ochoa cuando hacía hoy mismo. Ajá. O sea, hace cuenta que yo se me caía la baba cada vez que prendía su programa. Y decía, yo quiero ser como ese señor. Y luego entré a la escuela de periodismo y ahí nos metían mucho esta cosa de los corresponsales de guerra. Como que eran los ídolos de la escuela. Sí, claro. Porque algunos habían estado en esa escuela. Y entonces los exalumnos. Y en esa época, cuando yo entré a estudiar, habían editado un libro que se llamaba Yo Corresponsal de Guerra. Entonces era como que traías la Biblia y, ah, ¿no? Sí, 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 sí. Eran los másteres. Sí, sí. Yo dije, ¿qué? Tócalo a ver si es real. Yo me voy a la guerra, claro. Porque yo. O sea, Marta Figueroa se veía en la guerra. Sí, que un día. Y los bombazos. Sí, sí, Jacobo. Es nuclear. Una bomba. Es nuclear. Sí, claro. Que el día que me, el primer día que me jaloneó Lucía Méndez, dije, mira, pues es lo más parecido a estar en una guerra. O sea, es lo más parecido. Si hay que lidiar bombas. Hacer un corresponsal de guerra. Bombas de otro tipo. De otro tipo, pero hay. Te jaloneó Lucía Méndez. Toda la vida hemos tenido una estira y afloja. Que nos queremos, odiamos, amamos, adoramos, odiamos. Pero así de físicamente, de óyeme, ¿qué te pasa? No, de gritoniza. A mí, este, físicamente nada más una me zumbó y porque me ataranté. Pero. ¿Quién? La niña Lora. Ah, ya sé. Pero fuera de eso, pues no. Que hasta traías collarín y toda la cosa, ¿no? Sí, pues casi me pescueza como las gallinas. Se va, enloqueció. Sí. Y aparte raro porque. ¿Estabas en intrusos? No, hombre, mucho antes. ¿Antes de intrusos? No, no, hace muchísimos años. Creo que, sé, creo que ya ni. ¿Qué tendría, 17 años, 15 años o qué? No, hombre, hace muchísimo tiempo. A lo mejor, 15 años. O sea, estaba muy jovencita. Estaba yo en imagen, si no recuerdo. No, todavía estaba en Televisa. No, claro, estaba en Televisa porque todavía llamé al jurídico de Televisa. Le dije, me acaban de golpear, ¿qué hago? ¿No? Eh, sí. ¿No la demandaste? No, pues bueno, levanté un acta en la delegación como todo ciudadano golpeado y al final como que me la voltearon y casi que terminó de que, a ver, que yo demostrara que no había sido yo la que inventé que, o sea, muy raro. Acabaste siendo la mala. Y mira, al final, la vida y Dios hacen justicia de otras maneras, ¿no? Este, yo nomás decía, bueno. O sea, dijiste una verdad que no le pareció. Sí, pero aparte nada. Creo que comenté del tatuaje que se hizo en la pierna de Ricky Martin, que es lo único que yo me sabía de su vida. Le ha enseñado a todo el mundo, claro. Era lo único que me sabía de su vida. O sea, pues algo no le gustó que me zumbó, pero después, sí, híjole, ojalá me hubiera pegado Verónica Castro, ¿no? Sí. Pero bueno. O bueno, el que. Alguien que yo conocía más. Oye, al que ya hayas golpeado se sacó una lana. Sí, claro. Pero, pero bueno, pues no fue así. Creo que ahí ya, ahí le perdiste, Marta. ¿Viste? Ahí le perdiste. Pero mira, te digo yo, que quería ser corresponsal de guerra, me dieron un guamazo y ya me quería retirar. Bueno, imagínate si me cabe una bomba encima, o sea, me voy a un convento, ¿no? Oye, comienzas con, comienzas escribiendo para un periódico. Sí, escribí para varios periódicos primero, que fue lo que la oportunidad que se me abrió primero, escribí primero, escribía cosas de toros y luego hice cosas de, como de sociales. Ajá. Luego de deportes y al final se me dio la oportunidad de hacer espectáculos y ahí en la revista TV y novelas y ya no los solté desde entonces. Trabajabas con Raúl Velasco y Pati Chapoy. Sí, pero, o sea, he trabajado con los más picudos de la vida. O sea, trabajé con Raúl Velasco, con Jesús Gallegos primero en la revista TV y novelas, que era Don Chucho, la eminencia de los espectáculos de toda la vida, ¿no? Este, con Don Chucho, trabajé con Pati, trabajé con Raúl Velasco, trabajé con José Ramón Fernández, este, trabajé un momentito con Guillermo Ochoa, trabajé con Jacobo Zabrudowski, este, pues con. ¡Guau! Con los picudos, ¿no? ¡Guau, mardita! Ha sido, la verdad, bien padre. La verdad, bien padre. A ver, vámonos por partes, como dijo Jack el Destripador. Sí. Raúl Velasco. ¿Cuál fue tu experiencia con Don Raúl? Porque hay mucha gente que se queja amargamente y otra gente que lo ama y lo idolatra con la vida y la amo. Es que te digo una cosa, yo creo que no hay nada más cierto que la frase de que todo mundo habla como le va en la feria. ¿Tu feria cómo fue? Mi feria fue padrísima, yo trabajé tres años con él y fue increíble, o sea, yo creo que hasta la fecha yo siempre digo que fue mi mejor trabajo de todos. Pero era muy exigente, ¿no? Muy exigente, pero también en mi caso fue muy cariñoso y muy paternal y muy protector, muy generoso. Tú estabas muy chavita. Y conmigo fue un gran maestro. Así que diga, chavita, pues tenía 20 años. ¿Chavita? Pues sí. Pues ve, una veinteañera ahorita a la vez y está bien mocosilla. Sí, tenía 20 años cuando trabajé con él y la verdad un tipazo, conmigo un tipazo y te digo, fue increíble y pues me tocaba trabajar con él. Muy gran experiencia. No era de que... A través de Raúl Velasco pasaban todas las celebridades que venían a México. Sí, increíble. Todas. Y entonces no era como que yo trabajaba ya en la última de la fila, no. O sea, mi puesto se llamaba asistente de información. Había un coordinador de información que era mi jefe. Ajá. Y yo era mi puesto, mi gafete decía asistente de información. ¿Qué hacía el asistente de información? El asistente de información lo que hacía, obedecer a mi jefe, que me traía en chinga primero, era lo que hacía. Y segundo, escribíamos los guiones de todos los programas, de todos los programas que producía Raúl Velasco y le hacíamos esas famosas tarjetas que él siempre traía en la mano. O sea, de México, Magia y Encuentro. Acapulco, Festival Acapulco, Señorita México, Noche de Valores, Estrellas de los Ochentas, Galardón a los Grandes. Ok. Sí, todo lo que producía. Todo lo que él hacía, ¿no? Señorita México, Festival no sé qué de ranchero, todo, Festival Loti, todavía me tocó un Festival Loti. En fin, muchas cosas que él hacía, todo lo hacíamos nosotros. Y nos tocaba escribir los guiones de todos los programas, hacer las tarjetas que él siempre traía en la mano. Siempre traía una tarjetita. Sí, sí, sí. Las hacíamos nosotros y asistirle en vivo. O sea, éramos... Oye, sí, era mucho trabajo. Sí, era estar pegado en él, en su camerino, todo el tiempo. O sea, el camerino nomás estaba su asistente personal, nosotros, o mi jefe o yo, y Luis Mario Santos Coy, que era el coordinador del programa. Nada más nosotros podíamos estar en el camino del señor Velasco. Entonces, pues, era una cercanía impresionante. ¿Y qué es lo que más te llamaba la atención cuando estabas con Don Raúl? Fíjate que me tocó en una época en que todos los artistas, pues, le hacían la barba cañón por estar, ¿no? Porque, pues, ahí es donde o triunfabas o no. Y de eso dependía. Si no ibas a siempre delingo, olvídate, nadie te oía. Claro, y era diferente que te pusieran un domingo a que te pusieran tres seguidos, ¿no? Ahí estaba la negociada. Entonces, a mí me impresionaba mucho a toda la gente que veía y cómo llegaban y las maneras, ¿no? Y de él, bueno, él era un maestro. Me acuerdo que cuando yo entré, pues, había esta cosa de que le decían Raúl Velasco y que era el hombre más ignorante del mundo y que bárbaro. Pues, la verdad es que de ignorante no tenía nada. No, no, no. Sabía cómo hablarle al pueblo. Sabía perfecto. Era un gran conductor. Tenía mucha cercanía con la gente. Se conocía el derecho y al revés todo el mundo. Había viajado todo el mundo. Y, pues, es un cuate que tenía un timing perfecto para la televisión y que era el hacedor de estrellas de la época. Y, además, pues, era un cuate bien trabajador, que era el primero en llegar a la oficina y el último que se iba. Entonces, lo mínimo que tú tenías que hacer era estar a ese nivel de entrega con el programa, ¿no? Con la producción, porque sí, trabajábamos de lunes a domingo. Estábamos en la oficina de lunes a viernes. Y los fines de semana hacíamos como cinco programas, ¿no? Los sábados y los domingos. Entonces, pues, sí, era un trabajo muy, muy cansado. Pero también cuando llegaba el verano, él decía, a ver, yo me voy de vacaciones dos meses. El que tenga al corriente su trabajo, váyase también. Y el que no termine, les vayas. Ah, qué gusto. Entonces, era bien padre. Muy bien. O sea, sí, era muy buen jefe y era un tipazo. Tipazo, tipazo, tipazo. Un solo día me regañó y pensé que se me iba a caer el pelo del regaño, de los gritos que me pegó. Pero fuera de eso, un día en tres años, que no fue nada, este, me fue increíble con él y fue una gran escuela. Y digo, y lo recuerdo como la chamba más padre que he tenido. O sea, sí fue bien padre, tres años muy interesantes y divertidos. Porque yo quería embarazarme, me casé cuando estaba ahí, siempre el domingo. Bien chiquita. Sí, me casé como a los 21 años. ¡Qué bárbara! Y la verdad es que, pues, como que quería embarazarme y dije, pues, mi marido también viajaba mucho, yo trabajaba mucho. Entonces dije, no, pues, no hay manera, alguien tiene que parar o el hoyo. Y dije, no, pues, él, yo paro. Y me quedé como para quererme embarazar. Este, y en lo que pegaba, tuve una chamba temporal en Reino Aventura. Bueno, Six Flags ahora, antes era Reino Aventura. Tuve una chamba temporal mientras estaba embarazada, trabajé ahí. Este, ya que me pude embarazar, trabajé ahí hasta que nació mi hijo. Y luego ya empezó el rollo de Azteca y Ventaneando. Y, pues, ya, otra parte de la historia, ¿no? Como, ¿cómo llegas aventaneando? ¿Por Pati, por Carmen? Sí, lo que pasa es que trabajando con Raúl Velasco, Pati trabajaba con él también. Y, pues, éramos como compañeras de trabajo en, bueno, Pati tenía su oficina, el señor Velasco la suya, pero había un programa que hacíamos en común que se llamaba El Galardón a los Grandes, que hicimos juntas, que el productor general era Raúl Velasco, pero Pati era la productora de ese programa y yo era la coordinadora de ese programa. Entonces, ahí trabajamos juntas. Ilse era la conductora, cuando Ilse se lanzó de conductora. Sí. Y entonces, pues, hicimos juntas ese programa. Y ahí conociste a Pati. Ahí conocí a Pati, nos hicimos muy amigas y trabajamos muy bien juntas. Entonces, cuando me voy a mi casa y nace mi bebé y todo eso, ya empecé a buscar chamba cuando ya mi hijo tenía como nueve, diez meses. Y entonces, empecé a buscar por acá, por acá, y Pati se acababa de ir a TV Azteca y en Televisa, pues, ya no había espacio. Llamé a siempre el domingo y les dije, oigan, quisiera regresar. No, pues, ya no hay espacio y ya estaba el programa como terminándose en su última etapa y no sé qué. Busqué en Televisa también en Canal 5 que había trabajado, pues, no, tampoco había espacio. Y entonces, este, me llamó Pati y me dijo, oye, me acabo de venir a TV Azteca. ¿Te vienes para acá? Ah, pues, sí. Así, o sea, ni siquiera era de, era de, pues, ok. ¿Qué voy a hacer? No sé. Exacto. Aquí hay chamba, aquí no. Claro. He trabajado con ella y sé que si ella se fue para acá es porque está padre el proyecto y, pues, me fui para allá. Y empieza aventaneando. Sí, empieza. Y ahí empiezas, pues, a tener otro tipo de chamba, una chamba pública. Sí, hombre. Donde empiezas a exponerte y a ser famosa. Sí, porque primero hicimos, cuando llegué, fui su coordinadora de información. Entonces, cuando ella hacía en medio del espectáculo, yo era su coordinadora y hacía una seccióncita que se llama Martita la Vigorita. ¿Por qué? Imagínate desde ahí. Qué tan disqueta, Marta, potavo. Y entonces empezamos a trabajar en eso y como al año surgió el proyecto de Ventaneando, yo estando ya en la oficina de Pati, te voy a dar la coordinadora de su programa, y estando ahí, pues, surgió el proyecto con Carmen Armendariz, que Carmen se jaló a Pedrito, Pati conocía a Pepillo, de que le hizo una entrevista en radio y le cayó muy bien. Y dijo, ¿qué? Se venga ese cuate de las entrevistas en radio y no sé qué. Y Juan José trajo a un amigo suyo y empezamos los cinco a hacer el piloto de Ventaneando y el piloto encantó, solamente su amigo no se quedó, porque él no les gustó, y nos quedamos nosotros cuatro, hicimos el piloto en la escenografía de Jaime Camil, que tenía un programa ahí, se llamaba Que Nochecita. Sí. Y, pues, arrancó Ventaneando. Y fue un madrazo. Y fue un madrazo y fue una cosa fuera de serie que nunca nos imaginamos. Fue un madrazo porque ustedes empezaron a romper con eso de que los artistas todos eran perfectos, todo era muy bonito, se hablaba solo de sus proyectos, sus telenovelas, y ustedes empezaron a irrumpir en, pues, en el espectáculo de una manera muy diferente. ¿No sentías como raro meterte o tener que hablar, a lo mejor, pues, de artistas que trabajabas tú con ellos ahí en Televisa y todo? Pues, fíjate que sí, pero, pues, no sé, todo se fue dando, fue una suma de cosas, o sea, se fue dando que cuando hicimos el piloto, pues, todos nadábamos como peces en el agua. Entonces dijimos, pues, es que de aquí somos, ¿no? Este, qué padre cosa estamos haciendo y empezó el programa y se juntó con que era el veto de Televisa los que estuvieran con Azteca y no corrían. Ajá, corrían, te acuerdas. Empezó ese corredero de los artistas, entonces nos parecía divertido y empezó también Azteca a producir novelas. Entonces dijimos, pues, aquí hay carnita de dónde. Entonces, este, se sumó que, bueno, fue un boom, claro, te empiezas a creer invencible, inmortal y yo puedo con todo y te empiezas a crecer y empiezas a subirle el tono a las cosas y entonces ya al rato, pues, se nos pasaba la mano muchas veces, ¿no? Este, pero, pues, no. ¿Crees? ¿Tú sentiste que llegaste a pasarte? Sí, bueno, sentí en ese momento que se nos pasó la mano, sobre todo porque veníamos de cero. Veníamos de ser megapromotores de todo y de pronto, ¿cómo te atreves, no? A decir esta. Hablar de todo menos de promover su trabajo, ¿no? No me gustó la película. Ay, el concierto aburridísimo. Esta, qué mal se ve. Sí, qué horror esa novela, ¿quién les cree? Este, yo qué sé, ¿no? Cosas que cuándo ibas a decir impensables, ¿no? Claro, ya lo ves en perspectiva y quizá no decíamos ni la mitad de las cosas que se dicen ahora. Pero en ese momento sí fue como, oh, ¿cómo va a ser? Y claro, pues, nos volvimos una cosa impresionante que no lo podríamos creer, ¿no? Han pasado muchos años de ventaneando, sin embargo, y lo digo sin ningún afán de ofender a nadie, pero pues como el primer cuartito de ventaneando, no hubo, ni habido, ni habrá, ¿no? Exacto. Y además. Fue una cosa muy fuerte. Y además, pues lo dicen muchos compañeros, yo no he estado ahí, pero tengo muchas amigas que han pasado por ahí, dicen que es una gran escuela. Sí. Cien por ciento. Rosario Murrieta. Cien por ciento. Ha sido una gran escuela para todos los que han pasado por ahí y Pati igual, este, tiene cada una su carácter, sus cosas, pero es una fórmula que ha funcionado, ¿cuántos años lleva ventaneando? Veinticinco, veinti... ¿Qué cumplieron? Veinticinco. Veinticinco, veinticinco, así, veinticinco. Ajá. No me acuerdo. Increíble. Sí. No, tremendo. Pati, ¿cómo es Pati? Fíjate que Pati, bueno, Pati en la chamba es una maestra, es increíble, y en esa época pues era la única casi que hacía espectáculos. Estaba Maxine Goodside en la radio, pero pues nada que ver la potencia del radio con la televisión, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacíamos en televisión se magnificaba. Este, entonces, bueno, lo que hacía, lo que hacía Pati era bien padre, ¿no? Que era como un noticiero de espectáculos, y cuando empezó ventaneando, pues, se le subió más al tono y lo pensaron como un programa de crítica, y también dábamos noticias, pero básicamente un programa de crítica artística le ponían, ¿no? Un programa de crítica artística. Entonces, este, pues sí, Pati era una gran maestra, y también nos enseñó a hacer como esas mamás que el niño no sabe nadar y lo avientan a la alberca y le dicen, órale, a ver cómo sabes. Afrontar las cosas. Así, porque ella de pronto al aire te decía, te aventaba el ruedo para que tú te metieras en la bronca y ella no, ¿no? Para que tú te aventaras el comentario, este, y ella se quedaba muy callada, y tú, como los niños que no saben nadar y los avientan al hondo, salías como podías. A ver si no la cago, pero pues ahí va, ¿no? Exacto, y ahí vamos, ¿no? Y después, cuando nos empezamos a volver muy exitosos, pues tú te aventabas solito al agua, decías, ay, me vale, y pum, nos aventábamos al hondo, ¿no? No pasa nada. No pasa nada, y claro, éramos enemigos de todo el mundo. Claro, es lo que te iba a decir, empiezas a tener muchos enemigos que en los otros trabajos no te pasaba, porque de pronto las llamadas, digo, si yo en su proporción reclamo, este, de esto, imagínate ustedes. Sí, 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 fue tremendo, fue tremendo, y, pues, casi que vivíamos en nuestro micromundo, porque. No te, no, te encontrabas artistas en un restaurante. Estábamos nosotros en nuestro huevito y ahí no pasaba nada, porque no íbamos, casi ya no íbamos a eventos, no nos invitaron a ninguna parte, este, no, no íbamos a fiestas, no había casi nadie en los pasillos, ¿no? Las producciones estaban en otro lado, entonces, ahí como que no pasaba nada, pero salías al mundo exterior, y todo el mundo te odiaba, o si te los encontrabas en algún lado, todo el mundo te quería matar, este, era una agresión constante y era un traer acá todos los changos de los enemigos en la espalda, unos por cosas que habían sido más serias y otros por tonterías, porque dijiste que qué horrible su vestido, este, yo qué sé, y entonces, sí, pues, pues sí, yo creo que no fue nada agradable, pero en ese momento nos empezó a ir muy bien, ganamos muy bien, nos convertimos en unas súper celebridades, este, y claro, pues, también, yo era mucho más joven que ellos tres, que por cierto tienen la misma edad, se llevan meses de diferencia, Pedro y Pati, sí, entonces yo era la más joven del grupo, por mucho, y... Pepillo, Pedro y Pati, sí, son de la misma edad, sí, con meses más y meses menos. Entonces tú eras la peque. Yo era la peque, que tenía, pues, como 15 o 16 años menor a ellos, y entonces, pues, yo me sentía como que no iba a pasar nada en la vida, y también traes esas ganas de comerte el mundo, y traes esas ganas de, también de saber que era el momento para volver, para hacer locuras, para exagerar, para aventarte con todo al hondo, y, ¿no? Sí. Yo pensaba que era el momento para hacerlo. Para dejar tu marca, tu sello, ¿no? Y ya después pregúntame los años que tuve que pasar tratando de borrar la marca, este, con los changos colgados en la espalda, con mi tambache de... Como el pípila, con mi tabla, pagando facturas, y... Pasaron muchos años, ¿no? En que se me quitara ese, ese rollo y... O sea, ese odio de mucha gente. Sí, y el, a veces no le habías hecho nada a esa persona, pero ya traías el sello de Marta la Mala, ¿no? Entonces, ¡ay, ahí viene esta vieja! Entonces era, ¡ah! No, y al rato que ya habías pasado por ahí, que ya las circunstancias no eran las mismas, que ya, ya, pues ya había pasado, pues no, ahora la etapa de pagar facturas y demás, ¿no? Pero bueno. O sea, ¿te arrepientes de haber estado en ventaneando? No, nunca. Nunca, porque como te decía, sí fue una cosa, o sea, la palabrita es mamona, pero por si fue una cosa histórica en la tele, sí cambió la manera de hacer, no solamente programas de espectáculo, sino de hacer, de hablar en televisión en general. Por supuesto, por la óptica del espectáculo. Porque el ejemplo cundió, y también hasta en los noticieros o segmentos de televisivos más serios, se empezó a hablar como en ventaneando, ¿no? Y se empezó a hacer ventaneando deportivo, ventaneando de política, ventaneando de todo, ¿no? O sea, empezó a cundir ahí el ejemplo. Sí, el estilo, el estilo lo copió todo el mundo. Llegaron los copiones. Incluso Televisa fueron a hacer su programa también. Otros países hicieron sus programas, ¿no? Muy parecidos. Y bueno, una cosa que a mí me encantó, me encantó estar ahí, y fue muy padre. También una escuela importante. Pero hubo su precio que pagas. Hubo que pagar el precio, ¿no? Ahora, ¿te la aplicaron? Sí. Porque, ¿cómo fue que saliste de ahí? Yo me fui al Mundial de Fútbol en el 98, invitada por José Ramón Fernández. Me fui con él a hacer la cobertura, con un grupo que se llamaba Los Protagonistas. ¿Y tú pediste permiso ahí en el...? Sí, claro, pues, ¿tú crees que me iba a ir? Ahí la visa que me fui. Y te dijeron, sí, ve, no hay problema. No, al contrario, no, vete tú. O sea, me pidieron de la oficina de la producción de José Ramón. Este, y al principio incluso hubo dudas. O sea, la producción de José Ramón dijo, queremos a Marta. Y cuando dijeron queremos a Marta, como que la oficina de Pati dijeron, pues, no sabemos si puede o no puede, tal, tal y tal. Incluso hubo gente que se propuso en mi lugar a decir, ay, pero yo sí he vivido en París y yo sí sé hablar francés, perfecto. Yo sí sé de fútbol. Porque yo decía, ni he ido nunca a París, ni sé hablar francés, ni sé de fútbol. Pero si quieren que yo vaya y creen que tengo el potencial, voy feliz, ¿no? Pero hubo gente que dijo que sí sabía hacer todo eso, perfecto, que por qué no iban en mi lugar. Claro, siempre. Pero no, pues, me querían a mí y me fui yo, ¿no? Había estos convenios de producción, entonces me mandas tres notas al día, pero yo te mando una, pero pasamos la misma, pero no, pero la repito, pero no sé qué. Y eso fue lo que falló al final, porque estando allá, era un mundo de trabajo. Quizá ahora ya han aprendido a hacer de otra manera las coberturas, pero en ese momento era una locura y compartías cámara con 40 y los horarios eran de locos y entonces no sé qué y había prioridades entre las notas de fútbol y las que no. En fin, el caso es de que no mandé lo que ellos creían que me mandaron, lo que querían o que no sé qué y se armó un rollo de que no trabajé pamentaneando, que nada más me fui a pasear, cuando en realidad mi trabajo principal de todas las noches era para los protagonistas, ¿no? Entonces, bueno, empezó un rollo ahí como raro de sentimientos encontrados, sobre todo porque me fue muy bien y creo que en el fondo del corazón querían o sabían o creían que mi virus rete mal y pues no, me fue bien. Entonces... O sea, hubo quien deseó que no te fuera también, ¿no? Sí, hubo quien dijo sí que se vaya para que regrese con la cola entre las patas porque seguro José Ramón, que tiene un genio y los mil demonios, la va a correr y va a regresar de chín porque me fui, qué vergüenza y pues no, no sucedió, me fue increíble y pues no gustó que me fuera increíble y entonces cuando regresé nadie me hablaba, me hicieron como la ley del hielo, muy raro y ahí viene tu tonta. Como Atala también que dijo lo mismo, ¿no? Que se la habían aplicado así, ¿qué le hicieron? Y me hicieron la ley del hielo y mira que yo venía con perfumes de regalo para todos que les traje. Ay, yo oye. Y todavía se los entregué. ¿Cómo no tengo? Llegué y repartí perfumes que había traído de París. Les hubieras dicho, regresame mi perfume. Sí. Y pues nada, me la vendieron bonito, me dijeron que había sido tan bonito mi desempeño en el mundial, que me merecía mi propio espacio y ya no estar enventaneando, que eso ya me quedaba corto. Fíjate, qué chingón. Yo me la creí en el primer momento. Esto ya no es para ti. Sí, yo me la creí en el primer momento hasta que dije, oh, algo raro, esto huele muy raro y efectivamente pues no, me sacaron y me dejaron en la banca seis meses. Empezamos a hacer, hicimos un piloto del que se supone que iba a ser mi proyecto, hicimos un piloto que quedó divertido, pero que evidentemente, pues nunca salió, nunca pasó nada. Porque París no lo iba a permitir, ¿no? Sí, o porque... Digamos, París fue la que tomó la decisión de que... Sí, y nada más era un... vamos a hacerle al cuento y ya, ¿no? Entonces pues me quedé en la banca, no pasó nada. Luego cuando murió Paco Stanley me llamaron para ser con Mario Besares el piloto, que era lo que iba a sustituir a Pacatelas o el programa de Paco. Y me llamaron para que estuviera con Mario, una cosa muy extraña, grabamos un piloto, una cosa rarísima. Ajá. Hicimos el piloto y pues no, no salió al aire porque luego lo arraigaron y luego empezó todo esto. Y qué fuerte, o sea, antes de que entrara a la cárcel, tú ya habías hecho piloto con él. Y yo de repente me la pasaba en casa de Mario y Brenda porque, no sé, iba a comer mucho a su casa porque eran las juntas para el programa y qué hacemos y qué no hacemos y lluvia de ideas y estas cosas. Y de repente un día toc, toc, venimos por Mario. ¡Ay, mamá! Y tú ya lo arraigaron. ¿Estabas tú cuando fueron por él? Ajá. Y lo arraigaron y... Ya no hubo programa. Qué mortificación. Ya no hubo programa ni nada. Año y medio estuvo en la cárcel, ¿no? Sí, seguí yo en la banca y luego ya de estar en la banca me dijeron, no, pues ya no va a haber nada. Y ya, salí de Azteca. Y te dejaste hablar con Pati, supongo. Sí, desde que salí de Ventaneando, desde que nos dijimos, ay, pues qué bueno que te vaya muy bien en tu proyecto. A ti también, gracias por todo. No, gracias a ti, no, a ti, no, a ti, a ti, a ti, no, a ti. Bendiciones, bendiciones. Sí, 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 porque así fue, así fue, no me voy a dejar mentir, así fue. Y nunca más, olvidaron algo. Y nunca más. Y nos lo habremos cruzado alguna vez en alguna cosa y nada. Y hasta hace poco, que fue el aniversario de Ventaneando, que quisieron juntar a todo el mundo en plena pandemia. Yo estaba en Miami y me dijeron que se me podía enlazar en hacer Zoom con ellos. Y sí, lo pensé y dije, mira, sí, a lo mejor ya también sirve para que se acabe esta cosa de, ay, Pati, y el odio, y ay, ta, 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 ta. No te odio, Pati. Y dije, ay, que se acabe este tema que ya lleva años como para que sigan con eso. Y ya, o sea, para mí realmente no tenía ningún peso como para seguir alargando esa historia de, ay, la enemistad. Entonces, me la sé con ellos. Estuvimos creo que todos los que habíamos estado en Ventaneando estos años. Y creo que fue un programa muy bonito. Yo me sentí un poco tonta ahí en mi cuadrito en Zoom desde Miami. Este, pero, pero bueno, pues. Pero te invitaron. Y ya no pasó nada, ¿me entiendes? Terminó y ya. Hubo a quienes no invitaron, ¿eh? O sea que. Espero que, espero que el programa siguiente, el aniversario, ya me traten mejor. Porque también cada año todo el mundo sale a dar testimonios de, no, es que Marta y Marta, ta, 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 ta. Y cosas horribles que yo decía. Híjole, man. Ah, ya. Que hablen, Marta. Bien o más, pero que hablen de ti. No sé, oye, porque de repente ya también dices, pues sí que hablen, pero pues digan la verdad. Ya la gente dirá qué tonta o qué lista. No tienes que inventar cosas ya con lo que pasó es suficiente, ya, no. No hay necesidad de inventar más. O sea. Ya la mala ya eres. Sí. Ya déjeme. Sí, unas historias ahí. Sí, de que le hiciste y le dijiste. Sí, porque no hizo, porque entonces, porque yo decía, ¿esa historia qué? Entonces cada año descubría qué historia nueva vamos a contar. Se te diversó mucho tu salida de Ventanian. Sí, hombre. Y entonces te vas a Televisa, bueno, pasa un tiempo, pasa un... Es que bien, qué mal, si te cuento toda la historia te vas a aburrir, pero en ese tiempo me quedé vetada, mucho tiempo, estaba vetada en Televisa por estar en Azteca y porque teníamos el problema jurídico este con Pati y Televisa. Y luego, pues, estaba vetada en Televisa, entonces estaba ahí, en medio, sin chamba aquí ni allá, y entonces me propusieron irme a trabajar a Telemundo. En la cadena Telemundo. En la cadena Telemundo y me fui un año a Miami a trabajar allá, porque aquí, pues, estaba vetada en los lugares. Y cuando regresé de Telemundo de ese año, pues, ya pude hacer, me puse a hacer radio aquí con Juan José, a hacer radio. ¿Con él sí siguió la amistad? Sí, nos hemos desgreñado un par de veces en 30 años, pero siempre hemos sido... Sí, sí, somos muy buenos amigos. Embona muchísimo en muchas cosas. O sea, a mi hijo le dice Tío Pepillo. Ajá. Sí, 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 sí. Este, hice radio con él, y cuando estaba haciendo radio en esa temporada, me llamó Carmen Armendariz para hacerme una entrevista en, me considera la oreja, la botana, o un programa de estos. Empezó con la botana primero. Sí, me hicieron una entrevista ahí, y te hundó, ay, la vetada, no es que nada. Y luego ya me llamaron, un día me llamó Pedro Torres, y me dijo que me invitaba a hacer Big Brother, que iban a hacer un programa que tenía que ver con Big Brother, como un poco lo que está haciendo las galas. Sí, sí, sí. Y lo hacíamos Marta Carrillo, Gustavo Adolfo Infante y yo. Cuando eran, cuando estaba Poncho de Nigris entre los integrantes de la casa, estaba... El Pato, ¿no? El Pato había sido antes. Antes. Silvia, Silvia era bien, estaba Mau, el vampiro, entonces toda esa generación. Y tú eras la comentarista ahí de todo. Sí, con Gustavo y con Marta, entonces yo le digo, Pedro, pero pues estoy vetadísima, Pedro. No, no importa, ya, ya se arregló, ya se arregló, ya está, no sé qué. Pues órale, ¿no? Entonces ya, pues entré a hacer eso, y después, estando ahí, me metieron a la casa, como alguien se salió de la casa, me metieron a mí dos semanas, entonces estuve ahí de inquilina. O sea, todo empezó como a sucederse. Este, luego se me ocurrió proponer el proyecto Netas Divinas, se aceptó, lo hicimos, luego me sacaron de Netas, luego me fui a trabajar en la última imagen. Eso, ¿qué sientes de pronto de ver un proyecto que tú empezaste, y que han pasado, y pasado, y pasado, gente? ¿Qué sientes cuando es Netas Divinas? Pues padre, o sea, antes me ardía mucho, porque yo quería que todos los programas dijeran en los créditos, Marta vino y lo propuso, ¿no? Porque si yo decía, oye, es que de veras, yo fui la que dije. ¡Mío! ¡Este programa! De veras, yo quería que pasara una pleca hacia abajo, que me dijeron un cintillo, a Marta se le ocurrió la idea y lo propuso. Este, pero lo dije ahí, ya, o sea, ya también hay que soltar. Porque sí fue un programa que me dolió mucho, porque sí me encantaba, y demás. Sí lo sufrí cuando acabó. Bueno, no acabó. Bueno, cuando terminó mi época, y las veía y me daba un pinche coraje. Ajá. Ay, decía, ay, maldita, las odia todas, horrible. Me daba muchísimo coraje verlo, me dolía mucho verlo. Ajá, es lo que sí. Y ya después dije, ay, bueno, ya. Porque además, cuando me corrieron, era una etapa muy triste de mi vida, porque se acababa de morir mi papá, entonces, sí, fue un mal momento. ¿Tuvieron razón o fue nada más así de, ay, vamos a cambiar? No, no tuvieron razón. Y un día, porque me peleé con Isabel y le puse una gritada. Güey, pues le dices, a ver, no, a las compañeras no se les grita. Ay, perdón, perdón, ya está, ¿no? Ajá. Y fue big deal. Big deal. Y te costó la chamba. Me costó la chamba. Este, y pues ya, lo dejé y me fui a trabajar a Grupo Imagen. Y estuve ahí como siete años. Con el pelón. Con el pelón gomis. Yo me lo jalé para acá, o sea, así de una cadenita de, yo sabía que el pelón quería trabajar y no estaba trabajando. Y jalé a pelón. Hicimos la sobremesa, un programa bien padre, como cuatro años. Y luego me pasaron al matutino, ya sin el pelóncito, me pasaron al matutino de Cadena 3, que ahora es Grupo Imagen. Y estuve como tres años. Y luego ya se cerró el canal, porque hubo, si te acuerdas, hubo un momento en que el canal... Estuvo en transición. Sí, como que estuvo en transición y cerró, pues dejó transmitir unos, algunos meses en lo que surgía como el canal nuevo, cuando se volvió televisión abierta y no sé qué. Entonces, pues ya, salimos todos y yo ya no regresé. Justo me fui a tomar un curso a España al diario El País, que era algo que siempre quería... ¡Wow! Sí, siempre lo quería hacer y pude irme en ese momento. Y cuando regresé, me hablaron para entrar a hoy y pues hasta la fecha, hace ocho años. Fíjate. Que estoy en hoy. ¡Qué inquieta la Marta! Sí. No, qué bonito, pero la mayoría de las cosas no las has buscado tú. No, unas han caído, unas las he buscado. Fíjate que lo de hoy también fue, pues, una sorpresa, porque al principio me dijeron que no. Le llamé a Reinaldo López cuando supe que él estaba entrando de productor, después de que se fue Carla Estrada. Un día, cenando con Pepillo y cenando con Carla Estrada, cuando Carla iba a entrar de productora, me dijo, pues, si quieres, nada más hay para que vayas un día a la semana a comentar y te pago tanto. Y yo dije, ay, no, ¿y qué hago con eso? O sea, pues, no, con eso no se vive. No, 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 mil gracias, ta, ta, ta. Se quedó Pepillo con todo el espacio, no sé cuánto. Y cuando supe que entró Reinaldo, te digo, ya que yo hubiera estado del curso y todo, le hablé a Reinaldo y me puse a sus órdenes y me dijo, es que mil gracias, pero no, ya tengo el equipo completo, ya tengo a Alex Caffey y va a Aurora Valle y pues no, ya no, pero mil gracias. Y tú otra vez a Aurora Valle. Y me dijo, ay, no, porfa, 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 y a la mera hora, a la mera hora se cayó Aurora Valle y me dijeron, ya no va Aurora, quieres entrar tú, pues, feliz, 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 y hasta el día de hoy se fue Reinaldo, llegó Magda Rodríguez, falleció Magda, se quedó Andrea Rodríguez. Y tú feliz. Y aquí, aquí sigo. Y, bueno, y ha sobrevivido, hay mucha gente que entra hoy y que no aguanta el ambiente, porque a lo mejor no es igual de acogidos unos que otros, no es un rumor, es una realidad, ¿no? Es una realidad que estando yo ahí te puedo decir que, pues, nada más es cuestión de acoplarse y no es como que te avientan a la cueva de los leones, o sea, es cuestión de acoplarte. Pero, claro, si llegas pensando que la estrella del programa vas a ser tú. O que te van a poner tu alfombra roja, ¿verdad? Sí, pues no estás en el lugar correcto, ¿no? Tienes que saber que ese es un tren que ya va en camino y que tú te tienes que pescar como puedas y hacer lo que te toque y ser parte del engranaje y llevarte bien con la gente. Que, además, todo suena a toda madre. O sea, todos tienen sus cosas como yo también tengo. Pero es que tú eres muy easy going. Tú eres muy easy going. Te juro que ese es el mayor halago que me pueden hacer ahorita en la vida. Eres muy easy going. Este, nunca te conflictuaste con ese rollo de, ay, pero es que soy famosa, ¿cómo voy a hacer esto? Si la gente me ve y entonces, este, o me llevo con esta gente porque esta gente es la de moda y esta otra no sé. No, fíjate que llegando, me llevé muy fácil con Gali y Andrea. Este, no sé, se nos dio muy fácil. O sea, llegando, la verdad es que la legarreta fue la que a los que entramos en esa camada, que fue Alex Caffey, que no me acuerdo si él ya había estado antes con ellos. Creo que sí, creo que ya había estado antes con ellos. Entró Maca Carriedo, entró Pedrito el Español, entró Natalia Telles. La legarreta nos dijo bienvenidos y nos abrazó desde el primer día, ¿no? Este, entonces fue muy sencillo empezarnos a llevar con Andrea. Y con Gali, que es encantadora y que de veras también, ¡eh! También es muy easy going, ¿no? O sea, de veras Gali se la pasa bien en la vida y es muy chistosa. Y muy sonriente y muy generosa y muy linda compañera. Fue muy fácil llevarme con ellos. Y mira que tiene que lidiar con lo suyo porque es la más atacada, ¿no? Yo creo que mientras más triunfando estás, más atraes a la gente que te odia y no te soporta y dice cosas de ti. Pero es porque estás triunfando, o sea. Sí, o a veces ni estás triunfando, estás en el hoyo y te siguen dando, ¿no? Haciendo leña del árbol caído, que dices, oigan ya, porfa. ¿Sí la pasaste mal en algún momento de tu vida? En hoy todo ha sido padrísimo. Te digo, además, estaba el burro, me llevo con el burro de toda la vida. Desde que me acuerdo, me llevo con el burro. Desde Ventaneando somos amigos. El negrito Araiza y yo fuimos compañeros en Big Brother. Éramos compañeros de cuarto, que éramos del cuarto de los malos. Ah, tú eras del infierno de ahorita. Exacto, junto con Sabrina. Pues claro, mi Martín. Junto con Sabrina y el matador Luis Hernández y Rafita. Éramos del cuarto de los malos. Y nos hicimos amigos ahí el negrito y yo, que ya después sus hijas iban a las fiestas de mi hijo y así, ¿no? Entonces, digo, cuando llegué a hoy, pues fue muy fácil. Fue muy fácil estar en hoy y ha sido muy fácil. Y ahora, pues bueno, somos grandes amigos. Tengo una relación muy, muy cercana con Andrea, con Gali. Y con los que van llegando, ahí te das cuenta, luego, luego, ¿no? ¿Quién se va a adaptar y quién no? ¿Y a quién le va bien y quién no? Ya te la sabes. Sí, ya te la sabes. Entonces, digo, no es tan fácil de llevar. A veces no es lo que sucede en el programa, sino es como la interacción con los compañeros. Lo que tienes que hacer que funcione, porque el programa, pues, es algo que todos, sí, no sabemos hacer. Tiene el libreto y tata, tata. Sí, entonces, lo que tienes que manejar es la relación humana, ¿no? Si le sabes, no pasa nada. Si ahí te atoras, pues no jala lo demás. Entonces, bueno, pues ha sido cuestión de írmela llevando. Y te digo, y les tengo genuino cariño. Y a los que no me caen tan bien, pues, trato de ser buena compañera, porque he tenido tan malos compañeros que digo, no voy a ser una de esas, ¿no? Entonces, pues, trato de ser buena compañera y la gozo mucho. Gozo mucho estar en hoy. Es una chamba divina. El peor compañero que te ha tocado para trabajar, que dices, qué pesadilla. Híjole. ¿Quién será? Pues, Paty, cuando se volvió mala. Mala, mala. Uf. Uf. Era muy dura. Cuando se volvió mala era fea. Este. Pues, yo creo que ella es la reina de los malos. En mi historia, ¿no? Ajá. Cuando se volvió mala, la pasé muy mal. Y. En otros programas. ¿Hay rivalidad con Boris? No. En intrusos no nos llevamos bien. Ajá. Porque era un programa que ni me gustaba, además. O sea, a la gente le gustaba mucho. Yo decía, ay, ¿por qué le gusta? O sea, a mí es de esos programas que no. Algo había que. Nunca me gustó. Juan José se convertía en otra persona en ese programa. O sea, como que el foro estaba maldito, muy raro. El foro maldito. Te lo juro, Carmen también. Estaba como, ah, como enojada todo el día. Este, yo te decía, pues, ¿qué está pasando? Carmen también fue mi productora. ¿Sí? En Canal 11. Ajá. Ay, claro. En La Cachi. Bueno, René Navarro fue mi compañera en imagen. También de La Cachi. Este. Algo pasaba. Pero ahí era muy, muy, muy. Y ahí con Aurora empezamos bien. Y luego. Algo pasó. Empezó como la competencia rara. Y cuando entró a Tala, se hicieron como, de no llevarse ya en Ventaneando, pues, ya se dieron muy amigas ahí en Intrusos. Y ya era nosotras dos contra ustedes. Y decíamos. Hizo bandos. Sí. Y después Pepillo nos odiaba a todas. Y era un, ¿esto qué es? O sea, era todo muy raro. Resultó muy caótico este programa. Y mira qué pasó, que salió del aire luego, luego. A los nueve meses o no sé cuándo. Rarísimo. Y fue un proyecto que, desde que dices, híjole, me lo hubiera ahorrado. Ajá. Qué mala onda que no salió. Pero bueno, pues así ahí todos tenemos tachones, ¿no? Ya sé, claro. La historia. Palomitas y tachones. Si tuviéramos la bolita mágica para saber dónde trabajar y dónde no. Como en la boleta de la escuela. Palomita, palomita, tache, tache, tache. Oye, ¿te has echado muchos enemigos en la carrera? Yo creo que me eché en esa época que te cuento de ventaneando. Y enemigos es una palabra fuerte, pero sí, de caerle mal a todo el mundo, sí le cae mal a todo el mundo. O sea, había poca gente que decía, ay, me caes bien. O sea, creo que por eso, creo que por eso le tengo tanto, el otro me preguntaba Pepillo, ¿Tú por qué quieres tanto a Luis Miguel? Yo le dije, porque le tengo cariño por muchas cosas. En la época en la que todo el mundo, yo le caía gorda, yo le caía bien a Luis Miguel. Y él me invitaba a sus giras y él se portaba tipazo conmigo. Entonces, bueno, pues son cosas que a la larga agradeces, ¿no? Este, acaba de tocar el tema. Entonces. El tema. Por eso y mucho más, lo quiero mucho, porque cuando yo necesitaba apoyo, él me dio. Y cuando él lo ha necesitado, yo siempre estoy apoyada. Eso te iba a decir, cuéntame Luis Miguel, porque cuando pensamos en Luis Miguel y en las comunicadoras o en las personas cercanas, pensamos en Marta Figueroa. Entonces, ¿cómo surge esta cercanía? ¿Desde siempre en domingo? Fíjate que surgió, bueno, yo empecé a entrevistar a Luis Miguel desde la revista TV y novelas. Tengo yo ahí, soy una loca que tengo mi hemeroteca desde que empecé a escribir. O sea, tengo. Todo lo que tú has hecho. Todo lo que he hecho lo tengo guardado. Este, cada vez que me cambio de casa van conmigo las cajas, los archiveros para un lado y para otro. El caso es de que en la revista TV y novelas empecé a entrevistar a Luis Miguel, porque era cuando Luis Miguel empezaba a ser como ya ídolo importante a los 17 años, ¿no? Entonces, me mandaron mucho a entrevistarlo, pues lo entrevistaba. Y aunque era todavía un chavillo. Sí, otra vez Luis Miguel. Sí, pues era un chavillo, pero estaba padrísimo. Siempre ha estado hermoso. Y ya había cantado, te voy a olvidar, palabra de honor, que a todos nos gustaba el video ese, y era guau Luis Miguel. Pues entonces lo empecé a entrevistar. Y luego que la encuesta de los más guapos de México, pues metíamos a Luis Miguel y tocaba otra vez ir con él y entrevistarlo. Luego, Pedro Torres, que él fue el que me llamó, como te decía, para Big Brother, nos hicimos amigos porque me empezó a invitar a cubrir los videos que hacía con Luis Miguel. El de la media vuelta, o sea, desde la incondicional. Fría como el viento, este, la incondicional, yo que ni un momento puedo, ¿esto cómo se llama esa? Sí, le, ¿cómo soporta la vida entera? ¡Te quiero! ¿Cómo se llama esa? Bueno. Te quiero, ¿no? Sí. Bueno, ese video. Oye, o sea, ella estuvo presente en la incondicional. Y enfría como el viento, peligrosa como el mar. Sí, pero es que el video icónico es el de la incondicional, donde le cortan el pelo. Pues Pedro me invitaba a sus videos todos. Y entonces empecé ahí también, pues ahí veía a Luis Miguel. Revista TV y novelas, cubría todo para esto, para lo otro. Para muchas revistas también después cubría para la revista Ritmo, que existía. Me encargaban y también hacía, ¡ay, qué si vas a no sé qué de Luis Miguel! ¡Ah, pues sí! Y me empezó, que la presentación del disco, pues sí, iba. Y me empezaron como a tocar muchas cosas con Luis Miguel. Ya después, siempre en domingo, pues me tocó ver la presentación, por ejemplo, del disco de 20 años. Me tocó todavía que lo presentara y que cantara en vivo en el estudio. O el Primera Café estuvo él. En el Primera Café, tengo yo una foto con él. Yo fui de VK. Y con Rebeca en el camerino. ¡Imagínate! Sí, o sea, tengo mi foto ahí del día de Estefanía de Mónaco, con Luis Miguel. Ahí, pues también, y que programa Galardón a los grandes. Ahí quiere entrevistar a Miki. Bueno, pues va a irse, pero coordina a ti, no sé qué, no sé qué. Luego, Revista Eres. Pues, ¿quién salía en las portadas de Eres cada año? Luis Miguel. Entonces, me tocó hacer las primeras, participar en las primeras tres portadas. Esa es la de Sasha y todas esas. La de Sasha, yo entré cuando estaban haciéndola ya, yo entré como jefe de información, y estaban haciendo la portada de Luis Miguel con Sasha. La que sí me tocó a mí a mí completa fue la segunda, que era Luis Miguel Italia. ¿Y cuál hubo más cacho de día? Yo creo que con Sasha, ¿no? No sé, con Talía, se puso bueno también. Se puso bueno también con Talía. Y luego la tercera, que era Luis Miguel, con una chava de espaldas, de pelo largo, lacio, 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 que era la hija de la directora de la revista, Laura. Me tocaban esas tres revistas. Entonces, ahí, otra vez, Luis Miguel. Siempre en domingo, pues siempre Luis Miguel, en todas las cosas que hacía, Festival Acapulco, el Galadón a los grandes. Y era yo la que, aquí voy a hacer el premio, aquí voy a hacer la entrevista, y aquí es tu camarita. Y ya te saludaba y te ubicaba perfecto. O sea, somos amigos de cómo estás, bien, y tú bien. Sí. Siempre. Premio eres. Va bien a cantar Luis Miguel, en el premier. Entonces, en el ensayo, este, cómo estás, bien, y tú bien. Qué bueno, qué bueno. O sea, de verdad somos amigos de cómo estás, bien, y tú bien. De cómo estás sola. Nos hicimos amigos de cómo estás, bien, y tú bien. Ajá. Siempre. Festival Acapulco, las fiestas, el este, los alemán, ta, ta, ta. Pues así, 25 años. Pero cuando empiezas en otra televisora y hacerla mala. Cuando empiezo a hacerla mala. ¿Cómo estableces comunicación con él? A mí me sorprende que me invitan. Primero, cuando empezó esta cosa de no se pueden usar artistas, sino el que vaya, lo vetamos, no sé qué. Dijimos, ¿qué hacemos, qué hacemos? Y empezamos a hacer las notas de los programas con casi que recortes del periódico. Fotos que teníamos de la disquera, ¿no? Que te mandaban la foto del artista. Con eso hacíamos una nota. Ya le hacíamos así paneo a la foto. Ajá, sí, claro. Para arriba y para abajo. El zoom, el paneo, al revés, voltealo. Sí, con color, blanco y negro. Con una foto. Para que vean que de veras, nada, nada regalado. Entonces hacíamos así, pum, 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 la nota Luis Miguel. Entonces la disquera dice, no, hay que cuidar al artista. Y nos empiezan a mandar tres minutos de imagen. ¿Te acuerdas que antes había uno que se llamaba el EPK? Sí, claro, el EPK, el EPK. El EPK, que era un cassette. Y te mandaban ahí imágenes del artista. El de Luis Miguel me acuerdo perfecto. Eran unas cosas en concierto, dos segundos de que iba como bajándose la escalera del avión. Ajá. De un poquito en el estudio de grabación con Carlos Calderón. Un poquito cantando no sé qué. Un poquito, así un poquito de suave, poquito del jorobado, poquito no sé qué. Entonces eran así los minutos de Luis Miguel. Y con eso hacíamos un especial de una hora los sábados. O sea, y empezamos a hacer cosas de Luis Miguel. Y de pronto un día me hablan de la disquera y me dicen, oye, que... El señor. El señor quiere que vayas a la gira en Argentina. Que, por supuesto, le dije, oye, Pati, que ta, ta, ta. Ay, sí, no, como que se enojó porque dijo, como que a mí, que ella era amiga y yo no era amiga y ella sí era amiguisísima y que por qué yo y que por qué. Pati se puso celosa. Pati se puso celosa. Entonces, este, pero pues me dijo, vete. Y me fui a Argentina. Y me fui a la gira de Luis Miguel de Argentina. Padrísimo. O sea, en Argentina, ya vieron cómo se fue la gente con Miguel de toda la vida. Cuando yo fui, estaban enloquecidos también. Y ahí, terminando el concierto, este, pase a saludarlo, me quedé platicando con él, pásale a la habitación, cómo está, ta, 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 ta. Y entonces... Ya más allá de cómo está bien. De cómo te va bien y tú bien. Entonces, este, ya platicábamos de cosas, cómo te sentiste, cómo te fue, cómo viste el concierto, oye, qué te gusta, no te gusta. Oye, fíjate que me encontré este disco. Ay, qué padre, ¿qué es esa música? Ay, pues es esta, ¿te gusta esa música? Pues a mí también. Ay, mira que... O sea, ya... Ya más amistosa la casa. Platiquita, platiquita. O sea, este, qué bueno que viniste, qué padre, qué padre. Y me empezaron a invitar a todo. O sea, ¿te sintió a gusto contigo? Cuando yo le caía gorda a todo el mundo, le caía bien a él. Y eso para mí era una bendición que no se me olvida, ¿no? Claro. Este, incluso cuando yo dejé de estar en TV Azteca, que estaba desempleada en mi casa, me llamaron y les dije, pero ya no estoy. No tengo dónde poner. Que no importa. Era cuando estaba Alejandro Asensi todavía de manager. Ah. Que si me iba a Madrid a verlo, a las ventas, yo le digo, pero ya no estoy. No importa. Vicky quiere que vengas a la gira. Ah, pues voy feliz. Entonces, ya lo había visto. Te odio, Marta Figueroa. Sí, hombre, ya lo había visto estando en Ventaneando, ya lo había visto en España. Pues de las primeras veces que se presentó en España en un lugar chiquito, que el escenario era así de chiquito. O sea, bajito. ¿Así al tiro? Sí, bajito, así. Ay, qué agusto. Era en el centro de convenciones de no sé qué, en frente del Santiago Bernabéu. Y había un gentío. O sea, estaba Joaquín Cortés, cuando Joaquín Cortés era el bailador, pero estaba Lolita, pero estaba, o sea, estaba todo el mundo, el que conducía el Juego de la Oca, estaban todos los artistas del momento, fue a ver a Luis Miguel. Y fue un concierto increíble. Me sentó ahí en primera fila. También estaba Adriana Rivera Melo, que la habían invitado a ella también. Adriana. Adriana, porque era cuando la botana, la oreja, la... Ah, ya, ya. No sé. Sí, fue por parte del programa, digamos. Sí. Ajá. Y yo fui por Ventaneando, que tengo que les calla bien. Y en Madrid, un concierto increíble. Y así se fueron dando las invitaciones. La próxima vez te digo, y en esa vez en Madrid se regresó Adriana, no sé qué. Fui a dos o tres conciertos y terminando me invitaron a irlo a saludar igual al hotel. Y con él, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y era con el lugar, una, ¿cómo te va? Ay, bien a ti, bien, no sé qué. O sea, ya nosotros vamos a ser cuates. Y empezó como esta relación. Ahora sí que amigos, no porque ni estamos por WhatsApp, ni nos mensajeamos, ni sabe cómo se llaman mi mamá, ni vamos a comer los domingos. Profesional, amistosa, pero cariñosa. Pero si es, yo le digo cuatitud. Tenemos esa cuatitud, padre. Ha habido momentos que como que se enoja conmigo por alguna cuestión. Porque dices algo a lo mejor. O que dije algo que no le gustó y... ¿Puede ser objetiva con él? O sea, yo no. Yo de entrada ya no estaba en la gente. Yo lo voy a defender. Haga lo que haga, diga lo que diga. Sí, bueno, yo soy también. En gordo, en flaque. Yo no soy objetiva con él. Yo soy mega defensora también, pero sí ha habido momentos en que he dicho, pues sí, no estuvo tan padre. Y uy. Ajá. Esa fue la frase que nomás no le gustó. Ajá. Entonces, yo con él siempre digo que... ¿Cómo sabes que se enojó contigo? Porque dejan de invitarte, dejan de hablar, dejan de... ¿No? Ajá. Vas a los conciertos y te pasas enfrente y ya sé... Exacto. Ay, yo así. ¿No? O sea, uno empieza... Ajá. Uno empieza a ver las... Ajá, sí. Las formas y empiezas a conocer las formas. O sea, algo en él no le gusta. ¿Sabes? Sí. Luego vino la oportunidad de hacer el libro. En fin, o sea, hemos tenido muchos años de... Con el libro. De cuatitud. ¿Hubo reacción directa? ¿Te hablaste con él? No, bueno, hablé con él cuando quería yo hacer el libro. Ajá. Antes de... Porque la idea era que fuera un libro conjunto y que él participara y... Ajá. Y demás. Y le encantó la idea. Y cuando me dijo, sí, vamos a hacerlo, pues del sí, vamos a hacerlo a vamos a empezar a trabajar, no había manera. Porque había una gira, porque tenía el manager este insoportable gringo. Sí, el... Bill. Bill, que era insoportable. Ajá. Este... Y entonces no había manera. Y ahí la que mandaba era la mujer, ¿eh? Y no había manera. Sí. Sí, sí, no había manera. La editorial me decía, es que ya tiene que salir porque ya son los 30 años, pero entonces no surge, pero ya hay fecha, pero ta, 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 pero ta, ta, ya lo compraron de Chile, ya lo compraron de no sé qué. Y yo, ay, Dios mío, pues total que me lo aventé yo sola. Ajá. Porque no hubo manera de localizarlo ya. ¿Tú sola, tú sola? Me aventé yo... Con todo. O sea, yo me aventé el libro sin él. Ajá. Sí. Buscamos la manera... La editorial me dijo, lo queremos así, 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 que participen las fans, que esto, que... Dije, bueno, perfecto. Y entonces, ya después cuando salió el libro, se lo hice llegar y, pues, como que no había respuesta, como que no había respuesta y decía, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ay, qué angustia. Sí, y luego ya después hubo una serie de conciertos, poquito después de cuando acababa de salir el libro, poco tiempo después. Este, y me acuerdo perfecto que se me quedó viendo en el primero y como que me hacía así. Yo decía, ay, ay, ay. Y tú la sonrisa, ¿a qué hora? Ay, mamá, ay, mamá, y como... No, así como... Ajá. Yo dije, ay, mamá. Y de ahí no pasábamos. Yo dije, bueno, pues ya. Y al final llegó y agarró unas flores y me las aventó, ¿no? ¡Shh! Sus señales, sí. La señal. Hay que conocerlo muy bien para saber qué significa todo. La batiseñal. Ajá. Y a partir de ahí... ¿Con Alejandro te lleva? Fíjate, con Alejandro me llevo. Ahora sí que él sí de, hola, ¿qué tal, hola, qué tal? Buenas noches, buenas noches. O sea, punto se acabó, hasta ahí llegamos. Y con Luis Miguel, o sea, así como te contestas, hay miles en medio que nos han pasado. Muchas, 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 muchas. Entonces... La última vez que lo viste. La última... Bueno, lo fui a ver, por ejemplo, cuando estuve en el Palenque. Ah, sí. En Texcoco lo vi, estuve muy cerquita. Y te digo, yo me decías, ¿cómo notas si está de buenas o no? Pues porque ahí en el Palenque se... Por arriba de la batería para darme un abrazo y un beso, ¿cómo estás? Ajá. Pues gracias. Sí, te distingue, ¿no? Sí, te distingue, te... La última vez fue un auditorio nacional de los últimos conciertos antes de la pandemia, después de que salió la serie. Y sí, o sea, me... Fue curioso porque me aventó unas flores, este, mismas que me noquearon para quitármelas, todas las fans. Oye, la gente jura que tú... Sí, eso pasa. O sea... Igual con las pelotas que avienta. Como cuando la novia avienta el ramo, o sea, que todo se avienta así, entonces me quedé... Como novia de ramo. Me quedé sin ni una. Sin mi rosa, ¿verdad? Me quedé sin ni una y entonces, pues nada, le hice cara de gracias y fue por más y me aventó y me la quitaba y entonces ya me decía, ya agarra una, hija, entonces ya se paró enfrente de mí, me empezó a aventar, aventar, aventar hasta que agarré tres, entonces ya se moría de ramo. Yo estaba ahí. ¿Viste? Yo estaba ahí, yo vi eso y me dio mucha risa. Gracias, gracias y ya me fui con mis flores y ya déjenme, así ya, ya, pirañas. Entonces ya me quedé con mis flores y me fui. Es la última vez que lo vi y pues no lo he vuelto a ver. Pero entonces no sabe a ciencia cierta ni un mensajito de, oye, quedó padre el libro, este... No, pues lo único ha sido que nos seguimos saludando y me sigue viendo con sonrisa. Y me sigue aventando flores y me sigue... Sí, bueno, al menos. ¿No? Y después me llegó un mensaje a través de Miguel Alemán, Magnani, que es nuestro amigo en común, que me dijo que todo estaba bien y que... Que todo chido. Que todo bien. Porque ya ves ahora el burro, que acabas de estar con el burro, pues resultó de pleito desde hace tres años, dice que acabaron de pleito. Pues es que hay que tener, como lo de hoy, que te digo que hay que tener como códigos para estar ahí, también hay que tener códigos para ser amigo de Luis Miguel. Claro. Digo, mi relación, que va... Que te digo que es esta cuatitud bien importante, pero que no es la amistad que tenían el burro y él, o la amistad que podían tener Rebeca y él. Yo qué sé, pues, ¿no? Sí. Para qué te doy nombres. Pero, pues hay que tener códigos, como tendrás también con otros amigos, ¿no? Que... Sí, que los conoces y sabes por dónde llegarles, por dónde no, por cómo... Exacto. O sea, sí. Y creo que burro, pues, no respetó uno de esos códigos y se volvieron a enojar. Después de 20 años se habían reconciliado. Pues, ya no. Y ahora anda diciendo que le parece muy mal que ande con la comadre. Digo, burrito, ya, burrito, por favor. Pues, es que son esas cosas que dices, híjole. Dice, yo conocí al matador, yo estuve con ellos y ahora me parece muy feo eso. ¿Por qué? Pues, si a ella le pusieron el cuerno, ¿no? Tú y yo ya hablando del mundo del espíritu. Y entonces, fíjate. No, es que, claro, hace algunos años, en la última gira de Luis Miguel, se fueron el burro y el doctor Rafael Herrerías. A España, ¿no? Se fueron a España y ahí estuvieron conviviendo con... Con el matador, la esposa. Con Enrique Ponce y con Paloma. Entonces, este... Pero así es la vida, o sea... El burrito dice que qué mal. Sí. Pero no es como que se la bajó durante el matrimonio. No, no, si a ella le pusieron el cuerno y estaba sola. Un rato soltera, sí, claro. Claro, y además, pues, según que se conocen desde chiquitos y... ¿No es cierto? Esa, siento que es una historia inventada, ¿eh? Porque cuando los presentaron aquí... Inclusiva. Cuando los... Igual me van a decir que yo que quedo sicona, perdón. Pero yo sé que los presentó Miguel Alemán y Rafa Herrerías. Los presentaron aquí en México hace muchos años. Juntos. O sea, venía el matador y la esposa. Claro, y también en ese viaje le presentaron a Francisco Rivera Ordóñez, que en ese momento estaba casado con la hija de la duquesa de Alba. Los presentaron a todo ese grupito con Luis Miguel. Nada de que... Y quedaron... El de los chiquitos, los papás y eso. A menos que Oral se acordaran y que el tondo lo tenía borrado y luego se acordaron porque vieron las fotos. Pero en ese momento, hace algunos años, les dijeron a todos, a Fran, a la hija Caetana, a Eugenia. A Enrique. A Enrique, a Palma. Mucho gusto, mucho gusto. Miren, les presento a Luis Miguel. Mucho gusto, mucho gusto. Y todos fueron a Acapulco, a la casa de Miguel. Atrapada. Sí, bueno, pues es lo que sabes, es lo que sabes. Es lo que sé. Y se dijeron, mucho gusto. No sé, a lo mejor luego vieron algún familiar y dijeron, ¿cómo? Pero pues si ya los conocía. No sé. Pero de que desde ese momento tuvieron una súper amistad y todo, pues sí, viajaban mucho juntos. Este, él con, él con la novia que tuvieron en ese momento. Y la pareja de Enrique y Paloma. Y pues luego ya. Así es la vida, ¿no? Así es la vida. Lo que no hemos visto en tantos años. Es un roladero de parejas que tampoco va uno a rasgarse las vestiduras. Pues es que, y además. Pero, y que no se sientan porque uno dice las cosas, porque pues, es que yo no veo tanto rollo en a veces decir, pues las cosas son así, así, así. Pues sí, a la gente a veces no le gusta, ¿no? Cuando, cuando cuentan las cosas. Y puede ser que cada quien tenga su versión de la vida, que eso también. ¿No? Tu carrera, ¿qué te ha costado? Aparte del precio de pagar de ser la mala. Tal vez una relación de pareja que, que te divorciaste de los cuántos años. Uy, muchos años después. Como 13 años después. O sea, sí duré bastante tiempo casada. No. No fue tu carrera, precisamente. No, yo creo que no. Yo creo que me divorcié porque, porque no íbamos como para el mismo lado, no teníamos los mismos intereses. No, éramos muy diferentes, ¿no? Y por más que, que hubiéramos tratado, no. O sea, no, no. Yo iba para acá y él iba para allá. Entonces, bueno, este, me divorcié y, y traté de ser, lo, lo mejor mamá que pude y también tratar de que mi hijo estuviera lo más cerca de su papá, lo que se pudiera, ¿no? Este, de pronto no se buscaban y yo era la que iba a ver a tu papá y, oye, háblale, oye, ve, oye, tráelo, oye, vayan, oye, tal. Sí, eso de ser un rollo, ¿no? Porque, porque, pues, yo decía, no, pues, que, que sigan juntos. No tiene nada que ver nuestra relación con la relación padre-hijo, ¿no? Y bueno, así, estuvieron, estuvieron muy unidos hasta, pues, hasta el año pasado que, que Carlos, mi exmarido, falleció. Y Alex, mi hijo, estuvo con él hasta el último minuto. ¿De qué murió? Eh, tuvo cáncer. Sí, sí, murió, murió de cáncer y, y Alex se tocó estar con su papá todo el tiempo. Y, y bueno, pues, fue una cosa súper triste para nosotros, pero, pero, pues, la vida sigue, ¿no? Claro. Y, entonces, ahora, la familia somos Alex y yo, y, y él no se lleva con las familias de su papá. Sí, pero, pero todos viven fuera. Los únicos que vivimos aquí en la vida somos nosotros, siempre íbamos aquí como solitos. Toda mi familia vive en Mexicali, toda mi familia vivía en Guadalajara, y en Estados Unidos, y en otros lugares, entonces. Es difícil. Es más complicado, ¿no? Sí se llevan, sí hablan y tal, pero así como de estar tan unidos, pues, no, porque unos acá y otros allá. Entonces, pues, Alex y yo sabemos que somos él y yo, él me tiene a mí, yo a él, y, y, y así es como vivimos. ¿Por qué no te volviste a casa? Porque eres muy discreta en tus relaciones, ¿no? Pero es que no es que tampoco haya tenido tantas, o sea. Bueno. ¿No? ¿Quién sabe? Sí, no, no. Yo sí he sabido de una que otra. No, ahí me dicen. Yo sí he sabido de, es más. Eres buena para elegir y yo, pues, ni que hubiera un abanico, hija, o sea, pues, tampoco. Yo supe una historia que alguien te había echado a hablada por un ex novio que es Adela Micha. ¿Sí es cierto o no es cierto? Ay, 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 y es Adela luego también, se hizo una, se inventó una película. Y sí fue cierto o no. Salí tantito, salí tantito con, con el ex de Adela, pero tampoco es que, o sea, una cosa es un noviazgo y otra es salir con alguien para ver si andas o no andas, ¿no? Este, y que Luis es encantador y yo lo conocí, ahora sí que yo lo conocí primero, este, y Adela, Adela, Adela también se hace unas películas que ni. Pero sí te puso un día una gritoniza, ¿no? ¿Qué? O sea, a mí se me salían los ojos del terror. Este, fue en grupo imagen. Es que imagínate, Adela, toda grandota con el cigarro acá y la voz acá, ¿no? No, 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 sí, 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 se impone muchísimo porque además es una mujer que de buenas impone, o sea, es alguien que entra a un lugar y, sí, llama la atención. Dice, ya llegué, claro. Todo el mundo voltea a ver, ya llegó Adela, ¿no? Imagínate la enojada, hija, o sea, si de buenas, de veras, llama mucho la atención, es una mujer muy llamativa, pues se enojaba peor. ¿Qué le hicieron? No, no, estaba como demonio, este, es, es, es una, es un, una situación muy extraña. Mira, ella dice que escribí algo de ella que no escribí. Yo siempre digo, estoy enojada por las líneas imaginarias. Porque. Sí, como a veces. Es que tú dijiste. La gente entiende lo que quiere creer y no lo que tú dices. Sí, es que tú dijiste, ¿en dónde? Aquí está el periodo, ¿dónde dice? Es que tú, ¿en dónde dice? Entonces se fue el gran pleito. Que se peleó por algo que jura que puso y que no está puesto. O sea, por eso yo le llamo las líneas imaginarias. Llegó a gritarte, ¿te quisiste defender o te la tragaste? Llegó a gritarme, yo estaba con el Pelón Gomis en la sobremesa, a punto de empezar. Estábamos en un. Ay, ella estaba también ahí en el. Sí, cuando estábamos en las instalaciones anteriores de Cadena 3. Ajá. Estamos, o sea, estaba en las cabinas de radio, donde estaba Adela, con vidrio transparente, tal, tal. Aquí estaba, y el pasillo. Y el Pelón y yo, si llegaste alguna vez, transmitíamos aquí desde el pasillo. Era como un foro ahí en el pasillo, afuera de la cabina de Adela. Entonces, estábamos ahí parados, el Pelón y yo haciendo un promo. Antes, 10 minutos antes de entrar al aire, el de, ya en 10 entramos y tal y tal. 5, 4, 3. Y se me dejó ir y me empezó a gritar que, que cómo era posible, que, unos gritos. Y yo no me decía, para atrás, para atrás, para atrás. Y el Pelón, también así como diciendo, por si, por si intervengo o la defiendo, grito. ¿Qué hago? ¿Qué tal si le suelta al primer madre? Sí, y la gritiza, pues, fue enfrente de todo el staff. Estaba ahí todo el staff del programa para empezar, ya listos. Y toda la gente que iba por el pasillo. No, no, una gritiza monumental. Como si hubieras hecho lo peor del labio. ¿Qué? O sea, como si, no, tremendo, tremendo, tremendo. Y, y luego, una cosa rara, este, bueno, estaba enojada por, era una columna, aparte de las que yo escribía todas las semanas, diciendo quién había estado en la Correa de Toros. Ah, que llevaste la plaza, yo me acuerdo, que contigo era verlo de las relaciones públicas. Sí, 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 la Plaza México. Entonces, yo, en el periódico, en el periódico Reforma, contaba los lunes, cuando había temporada de toros, quién había estado, porque en las corridas importantes, pues, iba gente. Claro, top. De todos colores y gente muy importante. No, había que estar. Había que estar. Había que estar ahí los domingos, porque pasaba de todo y llegaba a todo mundo. Y, entonces, pues, hice una columna donde comenté que justo ese domingo había estado Adela con un novio nuevo, y arriba, filas más arriba de donde estaba Adela con el novio nuevo, estaba el exnovio. Y puse que yo había hecho una encuesta en los tendidos para ver quién era más guapo de los dos novios, y había ganado en la anterior. Entonces, ¿qué fue con el que tú saliste? Sí. Entonces. Bueno, pues, ella hizo su encuesta. Eso me gritaba, pero, a ver, ¿encuesta de qué? ¿Encuesta de qué? Y yo, pues, le pregunté a la gente. Y eso es que no sabes si reírte, si llorar, si tomar todo en serio, si llorar, si llorar, ¿no? Y sabes que es lo peor, que arriba de donde estaba sucediendo la escena, aquí arriba estaba la oficina del patrón en Grupo Imagen. Entonces, él por la ventana me dio todo. Entonces, fue terrible. Fue terrible, terrible. Y era su estrella, ¿no? Claro. No te quiere decir quién tuvo que entrar al día siguiente con la cola entre las patas a decirle perdón o pues, ¿qué? Te hicieron ir a disculparte. Me hicieron ir a disculparme. Ay, qué tragosta, no más. Todavía me decía. Pero acepta que no es que... Es que no. Es que no dice lo que tú dices que yo dije. Y ya sabes, insultos para acá, para allá, que tú, que nadie te lee, que es una porquería, que eres una corriente, que ta, 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 ta. Y yo, pues, entonces, ¿cómo sabes qué? Pues, todo mundo me dijo. Y le digo, qué bueno que tú me lees. No, nadie te lee. Lo de siempre, lo de siempre que... Ya sé, sí, claro. Entonces, bueno, el caso es de que terminó muy mala cosa y ahora ella cuenta que yo dije, que porque inventé, que ella y el ingeniero Slim, porque no sé qué. Y yo le sigo diciendo hasta la... Había salido tú con un exnovio y que Slim, que le dio un departamento y que no sé. Hasta la fecha le digo, ¿dónde dice? Porque además fue muy curioso. Lo del departamento. Lo del departamento. Me acuerdo perfecto. Esa columna, el ingeniero Slim estaba también ahí en los todos. Entonces, puse, no sé qué, el ingeniero. Aparte, una tontería, porque ese día el ingeniero, que estaba en primera fila, le había invitado dulces a toda la fila. De esos que venden de... ¡Ay, sí! Alegrías, pipitorias y... Estos de colores. Le había invitado los dulces a toda la fila, como que pasó el señor... Muéganos y toda esa onda. Pasó el señor de la tablita y le compró merengues, pero así le compró a toda la fila y él pagó. Le compró a todo lo que estaban al lado y todo el mundo agarrado y pagó el ingeniero. Entonces, yo conté eso. Y entonces pongo que, este... ¡Qué espléndido el ingeniero que les invitó a toda la fila, tatatata, a los dulces! Pero yo ya sabía desde antes que era espléndido porque conozco a una persona a la cual le regaló un departamento en el Centro Histórico. Punto. Punto. Una persona. Ella llegó a gritarme que por qué puse... Y le dije... Se puso el saco. ¿Dónde dice? Sí, se puso el saco. Y le dije, pues si tú me lo estás diciendo... Pues fue a mí, fue a mí. A la que... Ah, pues me lo estás diciendo tú. Gracias por la infa. Pelón de testigo. Flor manier, tatatatata, tatatatato. Es decir... Y luego se volteó la historia a... Marta dijo que el ingeniero... Se cambió la historia. Si te vas a la biblioteca o te vas a mi casa, que yo tengo el recorte, tú, 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 no dice nada. Pero... Por eso junta todas sus columnas para que no salgan... Por eso tengo mis archivos. que con todo y todo te daré una repasada porque ya a donde ella fue y dijo que yo inventé y tatatatata, ya se quedaron con esa versión y tampoco voy a ir por todos los programas, quiero derecho de réplica para decir que no ay, ay, ay pero bueno el trago amargo ya te lo llevas y ahora son mejores a mi hija no, pasamos años sin hablarnos y antes nos hablábamos muy bien, antes de eso y pues ahora nada digo un hola que tal, si nos encontramos que pues nunca nos encontramos tenemos una mejor amiga en común que es Maca Carriedo, que es mejor amiga suya y es gran amiga mía y ella entre la espada y la espada la tenemos ahí en medio sufriendo pero qué, ni modo ya falta mucho perdónenme, aquí tengo mi abanico que un día fíjate que yo cuando veía espero que no se enoje porque la gente todo se enoja yo veía a Amanda Miguel con su abanico y entonces decía ay pobre Amanda Miguel que siempre anda con su abanico y entonces todo el día y se hacía así pero se hacía ahora que ya traía el pelo cortito ahora imagínate con la mata ¿te acuerdas cuando tenía la mata? sí, 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 sí cuando vivía todavía y entonces quién sé qué y llegaban ella y Diego a las entrevistas y yo me la pasaba todo el tiempo viendo cómo ella se la pasaba con el abanico y decía pobre Amanda Miguel o sea mi chiste y mi meme siempre la manda Miguel con su abanico nunca digas corte a te vas a convertir en aquello que tú corte a es cierto ni modo pero mira es lo único que me ha hecho la menopausa que me derrito como vela todos los días este y ya pero ni me pongo loca ya ves que decía Bárbara Torres de la casa de los famosos que no, no que todo lo que hacía era menopausa y yo decía aquí en mi casa no, eso no pasa eso no pasa es más teatro eso que nada no pasa a mí nada más me derrite como vela diario pero de eso a ponerte loca no, cero oye ¿por qué no te volviste a casar? ya no me dijiste ah, pues porque nunca nadie me lo propuso ni nadie nunca me lo ha propuesto ni nada, eh ajá no eres de esas de que ya después de mi gran amor ay no y ya no quiero más no, y yo sí creo que mientras vas avanzando en la vida este sí debe estar padre estar casada con la persona correcta ajá eh ahora sí que rumbo a los años dorados porque o sea, si se te antoja tener una pareja sí con la persona correcta debe estar bien padre estar casada o tener una pareja estable, ¿no? que además sí creo que a mí me gustan esas parejas de personas mayores ¿no? los viejitos que van juntos sí, que van juntos al súper el sábado se regañan uno al otro pero luego a mí pocas cosas me hacen llorar en la vida no puedo ir al súper el sábado de la tarde y ver a unos viejitos en el súper de la mano porque lloro o sea automático me me parece increíble las personas que se quedan juntas hasta el final de los días con ochenta y noventa años ¿no? este yo creo que tengo amigas que me dicen no hombre ya no cada quien en su casa y no qué horror ya casarte a esas alturas no, pues al revés yo creo que casarte para vivir esta etapa de la vida que también puedes ser padre y vivir cosas padres seguir viajando y seguir leyendo seguir aprendiendo y acompañarte y que sea lo mismo igual de padre ir al parque que al súper que a un viaje o sea pero pues no se ha dado y tampoco es como que uy regresé tres anillos pues no bueno si hay quienes lo hacen ¿verdad? si hay quienes lo han hecho sí, pero yo no yo no yo no he visto ni uno entonces pues no no has tenido buena suerte para encontrar vatos pues no sé si suerte o no pero pues no, no se ha dado o sea he salido con con cuates y no andas un ratito sales un ratito y ya pero ahora sí que como dice Adrián Uribe no ha cuajado como las gelatinas como las gelatinas unas cuajan y otras no tal cual así no ha cuajado y ya cuajará ya cuajará algún día ya cuajará ojalá que sí para terminar el mundo de los toros ¿cómo te inmiscuyes tú en eso? ¿te ha gustado de toda la vida los toros? fíjate que que fue una cosa que me llegó de repente cuando yo estaba en la escuela de periodismo un día llegó el profesor el director de la escuela a decir oigan alguien de ustedes sabe escribir ¿quién sabe de toros? yo levanté la mano ¿sabes escribir de toros? sí claro profesor obvio no a mi papá le gustan mucho los toros yo iba a las corridas a ver las corridas ah bueno pero no lo mismo ir a albéis que saber escribir en un periódico sí no claro bueno pues así yo con los toros pero dije que sí pues dije pues ¿qué puede pasar? le dije sí yo profesor ah pues ven porque para la bolsa de trabajo de la escuela llamaron para necesitan a alguien pues me encargaron de escribir unos artículos sobre la fiesta brava entonces escribí los artículos y empecé para una revista y empecé a conocer toreros te estoy hablando que conocía al primero que conocí Facurro Rivera gran figura del toreo que ya murió y dije guau ¿no? y empecé a entrevistar toreros y empecé a conocer gente unos personajes sí y empecé a conocer a mucha gente de los toros y de pronto sin querer pues hay tantos mis cuates y todos mis cuates eran toreros o apoderados o ganaderos o el mismo Rafael Herrerías que es mi cuate de toda la vida que alguna vez se dijo que eran ah que era mi novio ajá no hombre Raffi yo somos cuates 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 de toda la vida de toda la vida además es un tipazo es un lindo luego me lo encuentro ahí en el casino ahí en la carta le encanta sí ya sé este muy muy cuate mío de años entonces pues se empezó a volver mi mundo y me la pasaba cuando te estoy hablando era la época en que yo era reportera de TV y novelas ajá empecé a tener puros amigos del medio y me la pasaba en las ganaderías y me decían oye ven vente vámonos de fin de semana vamos a torear en San Luis Potosí vente con nosotros ah pues vamos y me iba y veía las corridas y feliz y me iba al campo y me gustaba ver cómo embarcaban las corridas y me gustaba ver a los toros en las ganaderías o sea de veras me gustaba todo este y empecé a ir a todas las plazas y vámonos a la feria de Aguascalientes vámonos me quedaba ahí toda la feria y luego vámonos para España vámonos y me iba a todas las corridas en España padrísimos casual nos vamos mañana a la corrida la verdad bien padre de las ventas así es como conocer que poseía a su mujer ajá este entonces es un mundo que si me gustaba mucho si me gustaba mucho la fiesta brava y pues a lo mejor veintitantos años de mi vida estuve metida en los toros trabajé en la Plaza México un par de años como relaciones públicas en dos temporadas espectaculares y ya después vino la cosa de que llegamos a la Plaza de Toros y la gente nos aventaba pintura roja y nos gritaban asesinos asesinos y entonces yo dije ay no ya durísimo ¿no? después porque eso acabó acabó con una tradición después cancelaron las corridas en la Plaza México bueno Rafa primero en realidad dejó la empresa y empezaron estos antitaurinos acabarse con las corridas de México entonces pues ya fue más complicado y con todo el trabajo encima ya era más complicado irme fuera ¿no? a ver corridas empezaron mis amigos toreros a retirarse muchos ya habían terminado su carrera este muchos de España ya no vinieron a México porque ya se habían casado las corridas en fin se fue como desbaratando el mundo el mundo taurino como yo lo conocía después empezaron a morirse algunos amigos toreos míos en fin empezó como a terminar todo y pues ya nos salimos de los toros este el Juli que era uno de los mejores amigos en los toros ay el Juli y que lo conocí desde chiquitito cuando todavía estaba inventaneando acaba de anunciar que se retira ay imagínate eso yo también fui a sus primeras a sus primeras corridas aquí que era una cosita chiquitito todo el mundo le era un furor era un furor este me acuerdo que cuando estábamos inventaneando todavía fue cuando llegó el Juli chiquitito a torear y el apoderado que era uno de mis mejores amigos me dijo oye viene el Juli con su papá a torear que no sé qué el apoderado de Armillita me dice oye hay un chavito es increíble lo tienes que torearnos que hay que organizarle algo y Pepillo y yo le organizamos una cenita al Juli este me acuerdo perfecto era un chamaquito y le organizamos una cena al Juli que para que lo conociera todo el mundo e invitamos a Francisco Céspedes que era un novato y venía llegando también con su primer disco Pancho Céspedes los presentamos Pancho Juli Juli Pancho hicimos una cena padrísima este y al final ellos hicieron buenos cuates no sé qué y mira Pancho por ahí anda en la vida que canta y no canta este y Juli acaba de anunciar 25 años después que se retira entonces como pero si parece que fue ayer qué mundo este cómo ha cambiado cómo ha cambiado los años oye has tenido una gran vida no Martita la verdad sí la verdad sí porque sobre todo ahora que veo a los chavos que a muchos les cuesta trabajo decidir o entender o saber para dónde quieren irse yo siempre lo tuve claritito y me salió o sea justo salió como quería y si bien no fui corresponsal de guerra como yo aún no imaginé este nunca pensé que me fuera a pasar todo esto que me ha pasado ni que fuera a vivir ni que fuera a estar en proyectos tan importantes y a trabajar con personalidades que yo veía y decía guau no este no todo ha sido increíble de verdad no puedo dejar de nada y desde luego que han sido muchísimo más las cosas buenas que las malas que han sido casi nada de algunas ya ni me acuerdo yo cuando veía a la gente mayor que se olvidan las cosas digo ¿cómo se les olvidan? ya no te acuerdas ni quién te hizo ni quién te dijo se te olvida ¿no te ha pasado que tú siempre llegabas con cualquier entrevista a quien entrevistaras llámale Manuel Ricky Martin o Yuri quien me diga ¿cuál ha sido tu mejor anécdota? nos encanta preguntar en eso cuéntame una anécdota de no sé qué y se quedaban y te decían pues ay no sé y cómo no se va a acordar ajá y te decía no pues son muchas no sé pues pasan tantas cosas que decías ay qué raro que no se pregúntame pregúntame tu mejor anécdota mi disco duro también se está borrando durísimo sabrá Dios por eso tenemos que ponernos a escribir ya sé sabrá Dios sabrá Dios o sea sí es verdad pero venimos de haber escrito todo yo no me acuerdo ni quién me hizo ni quién me Mario es el que me dice ¿no te acuerdas lo que dijo de ti? a tu marido es lo máximo que me lo encuentro en el pasillo en las mañanas y me dice que no te acuerdas todo lo que no ay qué bárbara le digo no yo no guardo yo a veces yo para las cosas del rencor sí tengo mejor memoria y Pepillo no ay se le olvida también Pepillo se le olvida al minuto llegó a la puerta del foro y se le olvidó y entonces de repente me dice oye qué viejo digo que no te acuerdas que nos puso una trapeada y que nos que en serio y yo sí que nos dijo ay ya no me acordaba o sea él se le olvida muy rápido esas cosas este a mí no tanto las que son las que me dan igual no importa pero las que son graves o sea no es que las tenga presentes todo el día pero me dices ay volverías a compartir no para qué claro ya no ya no es no algo se rompió tampoco es de que basta las noches pensando sí no es que no es que estén sin pesadillas no dormimos que estamos yendo para el techo pensando a quién fastidiaré exacto mañana voy a hablar de fulano a ver si sí se divorcia ajá y sabes qué voy a investigar a ver si el potrillo sí fue o no fue porque exacto ya sé porque hoy me dieron ganas de hablar madre no oye te compraron me quitan el techo y se me va el casete y a veces pasa que por estar con alguien que tiene un pleito como en el caso de flor rubio y de pepillo pues acabas te compras la bronca te compraron la bronca y te acabaste embarrada también pues sí pero pues ahora sí que que es como los toreos no ves que se le viene el toro encima de tu compañero y le haces el quite que también esas cosas la gente debe ser inteligente para decir pues es obvio es obvio es obvio hay que agarrar un bando pero no es que tú traigas algo contra ella de qué somos colegas de toda la vida o sea si no cae en su rincón y a veces te cae bien la gente y hay gente que te cae mejor que otras como a todo el mundo y tú también le caerás mejor a unas personas que a otras pero pero no realmente esa imagen de esta amargada yo odio a todo el mundo ajá güey pues no sé tú qué pensarás pero pero no soy una persona amargada cero amargada no o sea ella quisiera yo tener poquito de amargo a mí toda la vida me has caído bien yo te he visto riéndote todo el tiempo todo el día cuando vas y vienes con amigos se ríe mucho si ya me fui para allá o sea yo me fui para el otro lado ya hasta el día lo de easygoing te lo digo porque eres de las pocas que no te enganchas no andas por la vida y este enganchándote de de ok te enojas o si dicen ay es que martita cuando engordabas o cuando enflacabas imagínate pues tampoco ibas cargando por la vida con los comentarios de los demás no que además este si era un problema real no que yo traía encima y que si me hacía sufrir pero pero en la medida de lo que era tampoco dejaba de vivir lloraba por los rincóns ¿tú crees que dejaba comer? no si hubiera estado muy agobiado hubiera dejado de comer pero hay unas pastillas no oye no cállate que eso de la engordadera hubo un momento en que yo le dije a la editorial después de que hice el libro de Mickey que nos fue increíble este pues la editorial quedó muy contenta conmigo entonces este pues ahora que vas a escribir y yo quiero escribir un libro sobre la gordura porque de verdad tengo tantas historias como las que tengo del espectáculo como las que tengo con la gordura y no gordura o sea también es un tema ha sido un tema no sabes y ahora que no se habla de los cuerpos y toda esta cosa yo decía ¿por qué no me tocó esa época? ¿por qué no me tocó esa época? o sea a mí a tiro por viaje me gritaban unas cosas y me decían unas cosas y me escribieron unas cosas y se sentían con el derecho de llegar porque yo había dicho que feo está el vestido de 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 ah pues ella se merece que yo le diga que ella está bien gorda y me parece ballena o sea claro sabes que yo decía wey es mi chamba y me pagan a ti no no puedes venir aquí en el súper a decirme y tú por qué estás tan gorda o sea no pero bueno fue una etapa tremenda hasta que un día llegó un médico y me dijo ya te voy a operar me hicieron una banda gástrica que es una cosa que te amarran no te cortan y te o sea hay muchos métodos y depende si no es un bypass es una banda esto sí depende del tamaño de gordura que es del procedimiento no yo no tenía doscientos encima tenía treinta y tres encima entonces no era tanto treinta y tres como dijo Luis Miguel entonces este pues me hicieron esto flaca 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 que luego ni me conocían por eso digo que a Luis Miguel no le pasó nada nomás en flaco y luego es que cuando bajas y bajas drásticamente pues es todo así y luego ya haces como va amarrando la cosa y te uff quedas como en el donde tiene que ser ¿no? eso te pasa a ti yo de repente flaca flaca que ni me saludaban me pasaban por el frente y decían que rara la gente que no me saludaban pues no sabían que era yo ¿no? y entonces luego ya este volví a mi así me fue muy bien como pues a lo mejor tuve esto como más de diez años la banda me la quité el año pasado que ya me andaba archivando por andarme quitándola esta la operación horrible híjole sí 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 no 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 este y con eso estuve flaca mucho tiempo y luego ya dije no no mejor me echo unas pastillas porque no porque la vi cerca del quirófano dije no 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 y entonces pues ahora ahí la llevo tantito para arriba tantito para abajo tantito para acá pero ya tienes más o menos pero ya medido donde quieres estar ahí estoy pero en su en su tiempo fue un tema porque de ahí la gente se agarra para atacar cuál es su talón de aquí le es esa pues a darle sí porque a veces cuando no tienen por dónde darte te dan por ahí ¿no? por el físico claro que pues a mí también hubo un tiempo que no importaba y bueno ahí en mi hemeroteca tengo encabezados así de la gorda de la tele y guardaste eso sí ay Martita porque además con letras con letras gordas ¿sabes? con esa tipografía negra gordita la gorda de la tele este mi foto así los párpados una cosa este ¿y ahí sí lloraba? algún día lloré pero pero era por cosas que habían pasado que tenían que ver con eso no por ver el encabezado ni por ver la foto era porque porque la foto la comentó alguien que yo quería o sea ¿no? sí, sí, sí porque se desencadenaba algo más se desencadenaba algo más sí, mi hijo algún día ay mamá ¿por qué dijeron? entonces ya está ay qué mala onda este pero sí, por ahí duele más por lo que puede afectar a otras personas y bueno al final pues fue una cosa que que era más psicológico que nada o sea porque me acuerdo que al principio cuando cuando empezó TV Azteca bueno lo de Ventaneando en TV Azteca Paty siempre ha sido muy flaky. O sea, es un flaquí. Y yo, pues yo era una persona normal, flaca, normal X. Y entonces uno de los ejecutivos me dijo, es que no, tienes que adelgazar porque para la tele tienes que estar muy flaca, mira para ti. Y yo era talla 6. El clásico comentario. Y de ahí dije, ah, estoy gorda. Más gorda. Ten a tu gorda. o sea cuando me fui al mundial era una cosa terrible porque eran unas piernas de este tamaño o sea yo les decía de broma, cruzo la pierna y la mitad sale en el canal 11 y la mitad en el 13 o sea no, 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 era una cosa tremenda este no, 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 tremendo me acuerdo que me tomé me tomé una foto me tomé una foto en la torre Eiffel que tú no la quieres ver la tengo en la caja fuerte la foto y no le roto porque la tengo para decir nunca más nunca más la foto es la típica aparte, no sé, me la tomó no sé si el camarógrafo o alguien que iba conmigo cuando vivimos el mundial así típica que te la toman desde abajo ay sí, no, no que hasta se ponen así miéntame la madre mejor es una cosa ay, que yo digo ay, mi foto en la torre Eiffel bueno, tuve que volver a ir años después ya que estaba placa para tomarme otra foto porque dije no puede ser que mi foto en la torre Eiffel tengo que tener mi foto sea horrible ya sé igual me pasó tengo hay tres fotos que te vomito cuatro que te vomitas esa hay una con Chayanne que digo puta, qué coraje mi foto con Chayanne de este tamaño una con Shakira y una llevé a mi hijo chiquito a ver a Ivonne y Beth a las gemelas que eran su adoración cuando era muy chiquito porque parecían estas niñas como de Sailor Moon sí, sí, sí lo llevé al teatro no, no, no quieres ver la foto no, no, no o sea, está ahí en la foto están las gemelas está Alex una cosa hinchada o sea no, no, no y la guardo un día jugué con Maca Carriedo un día jugamos a ¿cuál es tu peor foto? tan, tan sacan las fotos eran unas carras quejadas las dos oye, qué juego tan divertido y está muy bien y las dos somos de humor negro entonces ajá o sea, unas ajá y luego ella sacó una pero qué bonita saber reírse de uno mismo ¿cuál fue la peor? la de ella Maca me iba a ganar Maca sacó una que le dije no seas mamón no, sí tú eres tú eres la ganadora y luego dije no, no, no ya me acordé de una ya me acordé de una saqué la de las gemelas mátame esta saqué la de las gemelas y me dijo Maca no ganadora o sea gané yo no, no, no guau guau pero bueno ya ahora sí que ya pasó claro ya pasó claro, claro sí bueno pues Marta yo te quiero agradecer yo podría quedarme aquí tres horas ¿verdad? pero amo todo lo que está pasando amo verte por las mañanas que pongas ese toque pícaro malvadón pero amable pero o sea de la vieja escuela amo ver a la gente de la vieja escuela que sabe pero que si va a decir algo ya lo comprobó y sobre todo pues que siga feliz en este medio acaba de salir del hotel de los famosos ya vamos a ir viendo ya vamos a ir viendo cómo le fue no te arrepientes fue buena experiencia no, fue padrísimo que me voy a andar arrepintiendo es más yo quería que si hicieran temporada 2 me llevaran a algo yo decía llévenme de asistente para recibir a los nuevos como ex alumna decirles bienvenidos a su hotel no sé porque me encantó la experiencia pues ahí te seguiremos seguramente fue muy divertido a ver qué tal muchas gracias Marta Figueroa a ti muchas muchas gracias y pues nada gracias a la gente que me ha seguido durante tantos años oye que de repente me dicen yo te sigo desde Ventania en lo que digo Dios de mi vida no que aguante yo era muy chiquita cuando te empecé también no, no y ahora me dicen mi mamá o me dicen ay una foto para que nos vea mi mamá porque voy a estar encantada que te vi pero sí pues tienen razón o sea han pasado miles de años bueno tu muchacho ¿cuántos años tiene? 28 y tenía poquito más de un año cuando cuando ventaneando cuando bueno cuando te ve azteca entonces sí yo empecé a trabajar cuando alguien tenía 10 o 11 meses en te ve azteca entonces imagínate tiene 28 años entonces entonces este y la verdad yo creo que la clave la dijiste hace un ratito me sigue gustando mucho mi trabajo y me sigue gustando mucho el medio del espectáculo porque hay gente a la que ya no le gusta y se nota ¿no? claro a mí la verdad me sigue gustando mucho que ya nomás está ahí porque le pagan pero sí a mí me sigue gustando mucho y de pronto pues sí con las cosas nuevas digo ay 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 pero pues trato de ponerme al corriente y de tengo la ventaja de que tengo muchos compañeros muchos más jóvenes que yo siempre me gusta irme con gente más joven porque eso pues ayuda ¿no? ajá este y entonces ahí me ponen al día este y esto que y esto que y esto que y me voy actualizando ¿no? en muchos sentidos ¿tu youtube? entonces bueno fíjate que nunca no 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 te late no tu propio espacio no no me late porque de pronto sentía que a lo mejor para hablar de los libros que lees no sé pero decía estoy hasta en la sopa y luego encima en youtube pobre gente pero no pero es que es otro mundo es otro público es otra cosa pero me cuesta entender esa parte y como que digo híjole estoy acá estoy allá estoy allá y luego encima ya pobre gente me va a soñar mejor así ¿a quién le va a interesar? como dirían las abuelas date a viciar date a valer date a valer Marta Figuero en el show debe continuar gracias muchas gracias muchas muchas gracias hablo mucho we out